¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás viendo? Es que quiero poner una película Alguien, si están pasando la mía ¿Quieres ver eso? Amor, es que se me toca ver una película así bonita de amor Y quieres ver hasta que el amor nos permita. Sí, es que es bien diferente a los demás. O sea, yo sé que casi todas las películas de amor se parecen, pero esta es de una muchacha que pues tiene poco dinero y se enamora de un hombre pues muy adinerado y lo ve como imposible y así. Es igual que la de velocidad del extremo. Es un hombre pobre que está enamorado de un coche y que quiere correr. Sí, pero en esa salen muchas mujeres. Está bien, vamos a ver esa. ¿Saben más mujeres que coches? Vamos a ver esa. Sí. ¿Me traes palomitas? ¡Lucía! ¡Porque el amor no lo permite! ¡Ya déjalo! ¡El no es para ti! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando con mi película? Sí, hijo. Tranquilo, tranquilo. ¿Y si me acuerdo con uno de los carros? No. ¿Y si hago la segunda parte? Oh, yeah. Oh, yeah. Gracias por ver el video.